Hola amigos de Comunidad Biker, estamos en una nueva ruta de ciclismo de montaña y hoy vamos con los comunitarios Palti 206 sigue probando su nueva bicicleta que se ha hecho la biomecánica desde hace un par de días viendo que tal esos cambios de sillín, de la posición de sillín, vamos con Patricia Carmona, con Cristobal y con Ángel de nuestros amigos de los Plus Elite y ya hemos hecho un calentamiento previo de 20 km por carretera y ahora ya hemos entrado en camino, vamos a ver si llegamos a la nabela y delante va Cristobal, que podéis seguir las aventuras de los Plus en su canal Cristobalini, tal cual suena he venido casi de paseo porque ellos son bajadores y yo voy hoy más flojo de lo normal, llevo dos semanas sin salir estoy en plena época de exámenes de un máster de ciberseguridad que estoy haciendo, me queda una semana he salido ya para despejarme un poco, pero se nota, intentaré aguantar pero a mi ritmo, me iba a gritar esperándome y aquí andamos por la zona de la Zipancarrusa y la Chinchibarra, zona que nos enseñó el comunitario hombre de negro que hoy no nos ha podido acompañar porque lo tenemos, convaleciente, le mandamos un cariñoso saludo y ánimos tuvo una caída, tiene un dedo fracturado y tiene que estar ahí notillas de reposo, está bien pero no puede salir aquí vamos ya por la Chinchibarra, vamos a hacer esta bajada, es rápida, por un antiguo camino, se ha quedado ya en sendero y ahora llevo delante a la comisaría Patricia Carmona vamos bajando ahora esta zona que está bastante fea como siempre vamos a la vamos bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hemos tenido que echarnos por otro lado porque nos ha salido un cazador por ahí tanto cabreado y la verdad es que creo que hemos ido en todos los momentos por el camino, pero bueno. Amigos de Comunidad Biker, estamos en la nabela, hemos tenido que cambiar el trazado por no molestar a los cazadores, que no queremos molestar. Hemos visto por ahí muchos coches y vamos a echarnos por otro lado. Nos toca subir este subidón y vamos a coger por un sendero de la derecha esta parte de la sierra, pero ya será otro día. Ya está apretando el sol murciano de verano y aquí ahora como me lo conozco hay un subidón bueno. Voy a coger un ritmo que pueda aguantar, siempre con el objetivo de que no me pique el pollo hoy. Para que veáis que nosotros también grabamos las subidas, aunque seguramente me quede solo. Llegamos casi 30 kilómetros, 27 y pico. 350 metros de nivel acumulado. Y ahí, a la derecha, creo que se aprecia cómo se pone esto. Y con gravilla. Aquí hay que subir con cadencia. Si te pasas y te arrapas, creo que tampoco es bueno porque pierdas extracción y te quedas en el sitio. Uh, como apreta el sol. Aquí ya me han adelantado justo en la última parte de la subida. Bueno, en este tramo de subida aún queda el más complicado. Ahí había una parte de gravilla. Ahora nos llevamos detrás. Y voy a dejar paso porque ellos ya aquí van a bajar. En el fondo los hemos dejado bajar a su ritmo. En estas zonas de bajada es donde ellos disfrutan de verdad. Nosotros iremos un pelín más tranquilos. Aquí vamos ya por esta bajada que la última vez la subimos con barro pegajoso. Os dejo por aquí el vídeo. Ahí llegamos una buena. Y hoy es todo lo contrario. Hoy terreno suelto, seco, con polvo, con piedras, calor. Y bajando. Será todo lo contrario. Aún así siempre se disfruta porque esto es precioso. Ese barranco que tenemos ahí a la izquierda. Los montes de enfrente. Todo muy bonito. Y Paquito, Cristóbal y Ángeles estarán ya esperándonos. Aquí os dejo unas imágenes de cómo bajan ellos. Si, la estafa te queda deuu. Se tiene un gran metro. ¡Quieto Cristobal, que te vas! Ya como están los pasos aquí, ¡Au! Aunque están los espartos, se apretan, ¿sabes? Me he picado dos ramas, hay un poco precio, pero las ramas van más cortas. Vamos. ¡Dios, qué gusto, macho! Es que es otro mundo. ¡Vamos! Es que no hay cocao, ¿eh? Buscate la sombra ahí. ¡Dios, qué guapo! Estamos bajando por esta zona, que al final nos bajaremos andando. Por aquí, que si nunca bajamos, porque la parte última está muy fea. Pero también es muy bonito. Esto baja al pueblo de Ojos. Está peor que la última vez que he pasado por aquí. Esto era camino. ¡Guau, guau! ¡Guau! 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 ¿Qué cosa da esto de impresión? Esta es la zona que había que bajarse. Da justo. Aquí otra vez. Ahí está Patricia, en este último tramo. Esto es imposible, para nosotros al menos. Los amigos de Comunidad Biker, aquí en el salto de la novia, entre Ojos y Blea. Y hemos visto una especie, yo creo que algún descubrimiento. Esto parece un yacimiento. Aquí se ve que han descubierto algo, porque hay aquí unas obras. Ahí se ven una especie de escaleras antiguas. Seguramente era un poblado. Qué curioso. Esta es la bici de Cristóbal, que algún día le haremos el review. Buena bici. Qué buena paellera llevo. Y esta es la bici de Ángel. ¿Vosotros paráis a tomar cerveza? Vamos. ¿Es una cosa de pequeño? Sí, que... Que la hace. Amigos de Comunidad Biker, aquí estamos volviendo... entre el túnel de cañas llevamos 50 kilómetros de ruta casi 600 metros de nivel acumulado son las 11 de la mañana y aquí ya vamos regresando aquí este túnel se agradece ahora porque nos da la sombra amigos de comunidad biker esto es polvo aquí en murcia si algo tenemos y del este se ha quedado como embarrado dios y aquí estamos sin saber cómo ni por qué lo sabemos mira cristóbal ha respondido a las preguntas que llevamos tanto tiempo haciéndolo 60 kilómetros nosotros 70 ellos buena ruta amigos de comunidad biker despedimos la ruta y nos vemos en la próxima por cierto ya hablaremos con ese señor que no hemos podido hablar hoy a ver cómo le va su bici nueva y su biomecánica y sus cosas está todavía aprobando y aquí va la comunitaria patricia a probar la bicicleta del comunitario paquito 206 de momento ha dicho uff pero en positivo uff en positivo que son las dos no tenemos problemas ahora patricia no se quiere bajar de la bici y son las dos de la tarde nada y si en grababa que son las dos ¿no? no 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 Gracias.